Nos vamos ahora a Irlanda. En aquel país, y al igual que en otras tantas naciones del mundo, uno de los conflictos imperantes tiene que ver con el derecho al acceso a la vivienda. En ese sentido hay mucha gente que no tiene casa, que no tiene dónde vivir, y ahí es donde, bueno, sale a las calles a relucir el conflicto de los homeless, de aquellas personas sin hogar, aquellos sin techo. Hay tantas maneras de referirse a este sector de la sociedad, que es cada vez mayor, lamentablemente. Y particularmente allí en Irlanda, la policía comenzó a desmantelar las carpas, esos pequeños armados que vemos en las veredas, que albergan a solicitantes de asilo en Dublín a primera hora del miércoles, justamente hoy, Día del Trabajador, en las primeras horas de la jornada, abordando lo que se convirtió en un punto focal de un acalorado debate sobre la migración, algo que también termina incidiendo de alguna manera en esta problemática habitacional. El gobierno dijo que la policía y otros funcionarios estaban sacando a los inmigrantes de las tiendas de campaña que aparecieron por primera vez hace aproximadamente un año en Mount Street, en el centro de la capital, y los estaban trasladando al alojamiento. Los jóvenes que viven en tiendas de campaña se quedan en gran medida solos en Dublín, pero ha habido protestas en comunidades más pequeñas contra la cantidad de inmigrantes que viven en hoteles y albergues. El primer ministro, Simon Harris, dijo el martes que las personas no se les permitiría regresar a este campamento una vez que fuera despejado. Gracias.